Carita bonita Alegre y graciosa, feliz y admirable Tan linda y hermosa, te veo caminar Eres mi consuelo, mi alegría y mi todo Llegaste del cielo cuando te esperaba regalo de Dios Princesa del sueño, niña encantadora Cariño como este, yo sé que no ha ido Escucha cariño, por ser adorable Yo quiero cantarte, esta tu canción Eres mi consuelo, mi alegría y mi todo Llegaste del cielo cuando te esperaba regalo de Dios Báilele, baile Carita bonita, mi niña sonriente La nena más linda, de todo mi amor Alegre y graciosa, feliz y admirable Tan linda y hermosa, te veo caminar Eres mi consuelo, mi alegría y mi todo Llegaste del cielo cuando te esperaba regalo de Dios Báilele, báilele, chonito, báilele Bassu you can't say not by link Letra Báilele, báilele, chonito, báilele, chonito, báilele Eres mi consuelo, mi alegría y mi todo Báilele, bailele, báilele, chonito, báilele Gracias por ver el video